¿Qué es la OCA y para qué sirve? Es un robusto irresistente a las heladas con tubérculos que van desde el color blanco hasta el morado oscuro grisáceo. Rico en proteínas con un buen balance de aminoácidos. Es asimismo una buena fuente de fibra y alto en antioxidantes. Muchos lo ubican como fruta, tiene una consistencia parecida al rábano y es ligeramente dulce como una jícama. Este tubérculo tan singular tiene tantas propiedades que vale la pena que las conozcan más a fondo. A continuación te dejamos una opción para adquirirlo. Papa xocoyula, sí, como es la papa normal de comida. Sí, pues se comen picaditos con sal y limón o así como está, se pueden comer. Venimos a veces, a veces nomás viernes, sábado y domingo. No, 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 todavía lo que se echamos. También lo compramos. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!